Muy buenas a todos, España es una de las grandes favoritas a ganar Eurovisión 2023. Bueno, vamos a echar un vistacito a las apuestas, a ver qué nos dicen. Y es que realmente ahora es un buen momento para poder ir mirando las apuestas, tenerlas en cuenta, porque ya este último fin de semana, con las elecciones de algunos de los países, hemos sobrepasado el ecuador de canciones, es decir, ya hay más de la mitad de las canciones para Liverpool seleccionadas. Creo que es buen momento. Eso sí, antes de comenzar el vídeo, me gusta siempre decirlo, cada vez que hablo de apuestas y todo este rollo, esto es un juego, esto es una probabilidad, no tenemos que tenerlo 100% como si fuera lo que va a ocurrir, y mucho menos ahora, que todavía quedan muchas canciones por salir. Pero bueno, ahí lo veis, primera posición de momento, en el momento en el que he hecho el pantallazo, para Suecia, que evidentemente ha tenido mucho que ver que Lorin haya ganado en la última semifinal del Melody, directa a la gran final y una grandísima ganadora para poder representar a su país. Ya veremos qué ocurre o no, pero se ha notado. Segunda posición para Ucrania, que hasta hace poco estaba entre las primeras posiciones, se mantiene segundo, pero bueno, bastante bien. Y cierre ese top 3, Finlandia, que también ha sido seleccionada últimamente, y además ha ganado en el UMK el gran favorito. Una canción que tiene mucha originalidad, mucha fuerza, y eso se ha visto en las apuestas. Con respecto al top 5, pues lo completa Reino Unido, que son los anfitriones, pero que de momento no tienen canción, y Noruega, que también ha gustado mucho su propuesta, aunque poco a poco va bajando en esas apuestas. ¿Qué pasa con España? Pues que la encontramos en la posición número 8, y está bastante bien. Parece que Blanca Paloma con EAEA está gustando muchísimo, y en las apuestas la veis como una de las opciones a poder quedar muy arriba, incluso a ganar a Eurovisión. Ya veremos cómo se va moviendo con respecto a que vayan saliendo las canciones que faltan. Me parece curioso, porque bueno, Francia ha gustado bastante, aunque tiene algunos comentarios más positivos, otros más negativos, pero está ahí cerrando ese top 10, y curiosamente Italia está fuera del top 10. Uno de los países que siempre gusta, que siempre queda muy bien, que es una de las grandes fuerzas de Eurovisión a nivel de calidad con respecto a las canciones, este año está fuera del top 10 de momento en las apuestas, ¿eh? Curioso. Pero evidentemente no solo hablamos de las apuestas, vamos a echar un vistacito a esa aplicación de la comunidad de Eurofans en MyEurovision, en Scoreboard, es una aplicación de móvil gratuita, en la que puedes hacer, ir haciendo tu top de Eurovisión, y se van uniendo todos los puntos que dan cada uno de los que forman esa comunidad, en un cómputo global. Y vamos a ver cómo va este año. Ahí está de momento Noruega, mantiene primera posición, pero está arañando ahí Finlandia, que creo que en poquito tiempo se va a convertir en la primera plaza, y yo lo veo. Tercera posición para Chequia, y completa en el top 5 Francia y España, que ahí se mantiene también una alta posición. Sí que es cierto que el año pasado con Chanel, en esta aplicación, prácticamente durante toda la temporada, estuvimos primera posición sí o sí con Slow Mo. En algún momento Suecia sí que estuvo por encima, así primera o segunda posición, España-Suecia, pero prácticamente la totalidad de la temporada fue España la ganadora de la comunidad del MyEurovision Scoreboard. De todos modos, esto evidentemente es muy secado, porque solamente votan Eurofans, cada uno tiene su opinión evidentemente, pero en Eurovision ya sabemos que vota mucha más gente, no solo los Eurofans. Y antes de cerrar el vídeo, me gustaría hacer una comparativa, porque da la casualidad que justamente el año pasado, también día 28 de febrero, pero el 2022 subí un vídeo hablando de las apuestas, y este año ha coincidido exactamente igual, así que vamos a comparar cómo iban las apuestas el año pasado y este año. Y ahí lo veis, la diferencia es palpable, ¿no? En este caso Suecia el año pasado estaba tercera, este año de momento está primera. En ninguno de los dos años tenía la canción elegida en ese momento. Vemos ahí, por ejemplo, Ucrania, que ya estaba primera porque ya el conflicto empezó, había empezado en ese momento y este año está segunda. Como veis, Italia el año pasado era una de las claras favoritas a ganar, este año pues se queda fuera del top 10 de momento. Y el caso de España es bastante llamativo, porque el año pasado Chanel fue escalando posiciones poquito a poco, en este momento estaba en la posición 11, fuera del top 10, pero es que Blanca Paloma a día de hoy ya está dentro de ese top 10 de la posición 8, con lo cual podemos decir de momento que este año España tiene más probabilidades de ser favorita, de ganar, que el año pasado. Al menos de momento, ya veremos qué ocurre según vayan saliendo las canciones y evidentemente se va acercando el festival en mayo. Y hasta aquí el vídeo. No voy a añadir mucho más, simplemente preguntaros cómo veis las casas de apuestas, si creéis que este año España tiene más posibilidades que el año pasado, va a haber sorpresas, qué pensáis, por ejemplo, de países como Italia, que siempre son grandes favoritos y este año le está costando entrar dentro de ese top 10 de las apuestas, lo que queráis lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, darle like y suscribiros al canal, darle a la campanita para no perder absolutamente nada. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Vlog.